Bueno, estas son las paredes que hay que reforzar. Ya con esto puedes empezar a refaccionar el estudio. Gracias. Muchas gracias, papito. Gracias por tu ayuda. No sé qué haría sin ti. No tienes nada que agradecer, hijo. Yo feliz de ayudar en lo que pueda. Yo ayudé a tu papito a construir este lugar. ¿Ah, sí? Ese yo no era igualito a ti. La misma fuerza de voluntad y ganas de hacer las cosas. No sabes cuánto lo extraño. Bueno, hablemos de otra cosa. Tampoco te quiero poner triste. Está bien. Te entiendo. Yo sé que mi papá era como un hijo para ti. Ese Johnny sí que se hacía querer. Él era un hombre muy bueno. Y eso es algo que no se puede decir de muchas personas. Pero él... Él no le hacía daño a nadie. Perdón, voy a contestar. ¿Aló? ¿Aló, Davis? Soy Adriana. Ay, te apunté mi número. Qué chistoso eres. Hola, Adriana. Perdón, no vi tu nombre. ¿Cómo estás? Así que Adriana, ¿no? No me habías contado nada. Justo estoy saliendo de la universidad y no sé. Pensé en llamarte para preguntarte si quieres salir, ir a pasear un rato. No sé qué dices. Adriana, lo siento. Es que ahorita estoy ocupado. Ah, bueno. Está bien. Si no puedes, no pasa nada. No hay problema. Es que ahorita estoy con mi abuelo, viendo los planos de la sala de ensayos. David, no le digas la salida de esa chica por estar con este viejo. Yo me voy a la casa. No, no, abuelo. Pero estamos trabajando. Eso es importante. Nada, nada. Anda nomás. Y ya vimos todo. ¿Qué más vamos a ver? No, pero tenemos... Mira, si le dices que no, me molesto contigo. ¿Aló? ¿Davis? Sí, Adriana, aquí estoy. Sí, Adriana, aquí estoy. Sí, que me moría de ámbio. No me di cuenta. Mira. ¿Te puedo subir eso? Sí, sobrado. Solo. Ah, muy bien. Yo te veo nada más. ¿Te toca? No, mira. Sube. Ya puedes. Acá te veo. El baile de la cumbia de empezar, busco una chica como tú. A ver, ¿cuál es su nombre? Mía. Mía. Entonces, para Mía, de... ¿cómo me llamo yo? David. Con cariño. Ahí está. ¿Cuál es su nombre? Zoe. Zoe. Zoe con Z. Sí. De... David. Con cariño. Muchas gracias. David, cántanos una canción. Sí. Una canción. Muy bien. ¿Qué canción quieren que les cante? El arbolito. ¿Cuál, cuál? El arbolito. Muy bien. Empezamos entonces. Hice así. Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío, aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío. Viste, David, la gente te quiere un montón. El público no es tonto, sabe muy bien lo que estás haciendo. Gracias. Gracias, Adriana. Para mí es muy importante salir y relajarme. Lo necesitaba más de lo que pensaba. ¿Qué? ¿Ya se terminó? ¿Me estás botando? ¿Está bien? No. Entiendo. No, Adriana, no. Solo te estaba diciendo que le estaba pasando... Estoy bromeando. Yo sé. Estoy bromeando. Yo sé, caí redondito. ¿Y tú? ¿Desde cuándo vives con tus abuelos? Desde los 16. No me llevo muy bien con mis padres desde muy chiquita. Todo el tiempo los escuchaba pelearse y pelearse. Hasta que llegué a la adolescencia, no aguanté más. Y me rebelé, por eso ahora vivo con mis abuelos. Bueno, estoy seguro, Adriana, que vas a encontrar la manera de reconciliarte con ellos. Son tus padres. Nunca van a dejar de quererte o de preocuparse por ti. No, David, yo no les importa. Solo me llaman para fechas importantes. Navidad, cumpleaños. Pero nada más. No digas eso. Son tus papás. Estoy seguro que te quieren. Además, tú eres una chica muy linda. ¿Te parezco linda? Sí. Desde que te conocí, solamente me has hecho sonreír. Ay, David, ¿qué cosas dices? Solo digo la verdad. Nada más. Mira, yo creo que hay gente que viene a este mundo con un don. Y tú tienes ese don, ¿sabes? Es el don de sacarle una sonrisa a las personas, solo siendo como tú eres. Yo... Yo no estaba pasando por un buen momento, Adriana. Pero tú has aparecido de la nada. A solo darme felicidad y alegrías. Gracias. Gracias. Perdóname, David. Fue un impulso. Perdóname, ¿estás molesto? No. No, no, para nada, para nada. Solo que... ¿No te gustó? No, no es eso. No es eso, Adriana. Tú eres una chica muy linda. Hermosa. Yo ahora me estoy pasando un buen momento. Por todo lo que ha pasado y... Además... Yo estaba con una chica... Nosotros terminamos porque ella se fue a estudiar al extranjero. Y yo... Sigue sintiéndolo por ella. Sigue sintiéndolo por ella. Sí. Yo no te puedo mentir, Adriana. Ella fue mi primer amor. Y significa mucho en mi vida. Pero... Tú... Tú me haces sentir muy bien. Y me gustaría seguir conociéndote. No sé qué decirte, Davis. Mira, si tú sigues sintiendo algo por ella... No creo que pueda seguir saliendo contigo. Adriana, lo siento mucho. Pero solamente estoy intentando ser sincera contigo. Está bien, Davis. No pasa nada. Todo bien. Ya me voy. Adriana, espérame, por favor. En serio, ya me voy. Gracias y disculpa. Adriana. 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 ¡Suscríbete al canal!